El Máster en Management de SIC Business and Marketing School está diseñado para que el estudiante aporte valor a la empresa desde su integración en la misma, adquiriendo el conjunto de habilidades para desarrollar su vida profesional en un contexto complejo, globalizado y digitalizado. El EBMM está dirigido principalmente a dos perfiles, profesionales o recién graduados que quieran crecer o reenfocar su carrera abordando retos derivados del management, el liderazgo de equipos y la tecnología. Y también recién graduados que quieran emprender o integrarse en las diferentes realidades empresariales. Los objetivos de este Máster son aportar valor desde el primer momento en la organización, gestionando los diferentes intereses de la actividad empresarial, diagnosticar e identificar problemas y desafíos de manera diferencial. En segundo lugar, definir estrategias y planes de acción en línea con la visión y el negocio de la empresa. En tercer lugar, resolver situaciones complejas en cualquier negocio en entornos altamente internacionalizados y disruptivos. En cuarto lugar, desarrollar un pensamiento positivo y crítico basado en la curiosidad intelectual, la sensibilidad y el entorno y la actitud colaborativa. En quinto lugar, tomar decisiones y actuar de forma ética, respetando los valores humanos y la diversidad cultural y la sostenibilidad. Los principales factores diferenciales son prestigio en el mercado. Está acreditado AMBA. En segundo lugar, la visión holística del management. En tercer lugar, diríamos que tiene un claro enfoque en el consumidor, la innovación y la generación de valor. En un cuarto lugar, veríamos un módulo de crecimiento profesional con sesiones personales de coaching. En quinto lugar, tenemos un claustro experto que combina experiencia profesional y docente. Y en sexto lugar, tendríamos un aprendizaje activo orientado al desarrollo de competencias y al trabajo colaborativo. A diferencia de otros programas, nuestro Máster en Business Management está basado en un diseño transversal e interfuncional, de manera que sus alumnos obtienen una formación más holística de la empresa, proporcionando una visión futura enfocada en el mercado. Como consecuencia de ello, el MBM ofrece una serie de actividades y metodologías que permitirán a sus alumnos liderar empresas desde el conocimiento y la integración. Después de más de 30 años en el ejercicio, vinculado al negocios del ámbito del management empresarial, he aprendido a reconocer la importancia de contar con profesionales proactivos, multidisciplinares, capaces de manejarse en un contexto cambiante y complejo. Esta es la base de un profesional que aportará valor en las organizaciones. El Máster en Business Management de ESIC es la aceleradora formativa esencial para la integración de los jóvenes profesionales hacia las nuevas realidades empresariales. Solo me queda invitarte a ser este profesional y si decides optar por el Máster en Management de ESIC, Business and Marketing School, darte la bienvenida.